México registró este miércoles 532 muertes a causa del COVID-19 en las últimas 24 horas, con la que la cifra de defunciones por la enfermedad respiratoria asciende a 304.308, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud Federal divulgadas esta tarde. El número de nuevos contagios del virus SARS-CoV-2 en el país fue de 48.627 casos en un día, para acumular hasta ahora 4.779.296 casos de coronavirus desde que inició la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud alertó este miércoles por la situación de la pandemia de COVID-19 en México, donde los casos se triplicaron en una semana. En gran parte de los estados del sur de México vemos que el número de infecciones nuevas se ha triplicado en los últimos siete días, alertó Clarice Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud. La tendencia al alza se repite en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Las infecciones, señaló Etienne, se están duplicando cada dos días en Paraguay y son especialmente altas en Bolivia, Perú y Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!